Los fondos EDUCI superan el 63% de ejecución en Cádiz. El Ayuntamiento garantiza la ejecución de las grandes obras previstas en la ciudad con recursos europeos. La Fundación Unicaz y la Asociación Reyes Magos de Cádiz entregan los juguetes de la tradicional campaña solidaria para menores de familias en riesgo de exclusión social. Todo listo para la gran cabalgata de la ilusión que repartirá este viernes en las calles de la ciudad 13.000 kilos de caramelos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son los titulares de esta jornada de jueves 4 de enero en la ciudad. Empezamos a contarles los detalles de esas y otras informaciones en relación a los fondos EDUCI. 63% ejecutado al cierre del 2023, según ha informado hoy el alcalde Bruno García. El 40% en los seis meses de gobierno del Partido Popular, según el balance realizado por el regidor, que ha avanzado los datos que se ampliarán el 16 de enero en comisión de seguimiento en la que estará presente gobierno y oposición municipal. A 31 de diciembre de 2023 se habría ejecutado el 63,02 de la EDUCI de Cádiz, 11.815.000 euros. Lo ha dado a conocer este jueves el alcalde de la ciudad, Bruno García, en un avance a los medios de comunicación. Datos que se aportarán al completo a la oposición el próximo 16 de enero. El dato de ejecución definitivo es del 63,02%. Estamos hablando de 11.815.000 euros, digamos, que es lo que se ha ejecutado. Nosotros en estos seis meses hemos ejecutado el resto, desde los 23,9 hasta el 63,02. Estos son los datos reales y que explican, pues también, digamos, la ejecución que se ha producido. El retraso inicial de la convocatoria EDUCI es la razón que esgrimen desde el consistorio ante la no ejecución del 100% del proyecto. Como ha explicado el alcalde, cuando el PP llegó a la alcaldía, estaba ejecutado el 23,9%, unos 4,5 millones de euros, por lo que en los últimos seis meses se habría ejecutado un 40% más. Entre los proyectos incluidos en la EDUCI, Bruno García ha confirmado los que cuentan con financiación garantizada, como son los depósitos de tabaco, las instalaciones deportivas de puntales, el cierre de la segunda fase del carril bici y la consecución del mapa de ruido de la ciudad. Este anuncio se producía en el marco de la celebración de la Junta de Gobierno local, en la que se han aprobado ayudas sociales por un importe de 103.000 euros. Más asuntos de esta jornada. Las licencias de las viviendas con fines turísticos otorgadas en 2023 serán dadas de baja por el incumplimiento de la actual ley en vigor. Así se lo ha notificado el Ayuntamiento de Cádiz a la Junta de Andalucía. Serán unas 200 viviendas que dejarán de tener el uso de vivienda con fines turísticos y que no cumplen con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana Municipal realizada en un pleno extraordinario celebrado en septiembre de 2022. Nosotros vamos a estar muy incisivos en estos temas y vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes porque creemos que es fundamental que la ciudad conviva el turismo con los vecinos y que haya vivienda en el casco histórico para los gaditanos y las gaditanas. En concreto afecta a las licencias otorgadas dentro del perímetro del casco histórico de la ciudad por considerarse una zona saturada. Siempre lo que ha buscado esta norma por parte de la Junta de Andalucía es que no haya mercado negro en esta actividad, sino que aflore esa actividad y tribute como cualquiera, pero siempre como un servicio turístico, no es un establecimiento turístico que si requiere de una licencia de actividad. Esta medida no afecta a las existentes con una licencia anterior ni a las otorgadas en Puerta Tierra al no considerarse zona saturada. Les contamos ahora del balance positivo de las ventas en Navidad por parte de los comerciantes locales desde las dos asociaciones del sector, Cádiz Centro Comercial y la Asociación de Extramuros reconocen que han aumentado los negocios adheridos y han apostado por las acciones en apoyo del comercio local y de proximidad. A una falta de datos concretos, las dos asociaciones de comerciantes de Cádiz, Centro Comercial Abierto y Acex han confirmado la buena campaña de Navidad, aunque han remarcado que hasta la última quincena del mes de diciembre no parece que se hayan alcanzado los objetivos de ventas entre sus comercios asociados. Pues la verdad que empezó la primera quincena un poquito así muy tranquila, o sea, era un poco así, no preocupante, pero sí digo, a ver qué pasa, ¿no? Parece que la gente o tenía menos dinero para gastar o todavía no era el momento de pasear por el centro, de esas cosas, pero después a partir de, como siempre pasa, que siempre suele ocurrir lo mismo, a partir del 20 o el 22 de diciembre es cuando se ha ido todo para arriba. Un poquito no se vende, no viene, pero sí en general ha sido positiva, eso, como ya te digo, al final, a partir de, como ha dicho Pepe, a partir del día 22, 23, ha sido cuando ha empezado a remontar la cosa. Sobre la actividad de la propia ciudad han querido resaltar que en ambas organizaciones se han sumado nuevos comercios, lo que significa una apuesta por la unión y también por el comercio de proximidad como forma para dinamizar la actividad económica. En una entrevista en Onda Cádiz Televisión, José Amaya, presidente de Centro Comercial Abierto, y Marisa Lareda, gerente de la organización de Estramuros, han mostrado su satisfacción ante las múltiples actividades que se han realizado por toda la ciudad por parte del ayuntamiento, además de las acciones de las propias entidades. Nosotros en estas navidades hemos tenido muchos socios nuevos y gracias a eso, al ayuntamiento, a las acciones que han hecho junto con nosotros, hemos notado bastante cambios en ese sentido, en el de que este año había más reparto de actividades. Cargado también de regalos, de muchísimos regalos, y los vales, nuestros famosos vales de 10 euros, que también se están dando en dosis pequeñas, pero que se están dando y se están recogiendo y se están revirtiendo en los negocios nuestros del centro. Eso para nosotros ha sido muy positivo. Y después, todo lo que se ha hecho después de más con el ayuntamiento, que el ayuntamiento ha hecho muchísimas cosas, que también ha ido muy bien. O sea, todo suma. Ambas organizaciones miran ya al nuevo año, que esperan venga con menos incertidumbre económica. Desde Centro Comercial Abierto y la Asociación de Comerciantes de Estramuros han adelantado que se mantendrán diferentes campañas durante todo el año, empezando por las rebajas. Estamos en la víspera de la llegada de los Reyes Magos a todos los hogares gaditanos y últimos preparativos de las carrozas, en las que llegarán a la ciudad Melchor, Gaspar y Baltasar y todo su cortejo. Los operarios municipales trabajan a destajo para tener todo listo para la ilusionante jornada de este viernes. Las carrozas que integran el cortejo de los Reyes Magos de Cádiz aguardan en los antiguos depósitos de tabaco. Operarios de plan Indecorados aprovechan las horas previas para dar los últimos retoques y rematar los adornos de estos nueve vehículos especiales que lucirán en la jornada del viernes por la avenida principal. Las cinco carrozas oficiales de Melchor, Gaspar, Baltasar, la Estrella de Oriente y el cartero real estarán acompañadas por otras cuatro con temáticas del mundo de los cuentos y la literatura. Así es, lo teníamos muy claro, queríamos hacer una Navidad diferente, una Navidad tematizada y bueno, nos venía muy bien el hilo argumental con los niños, la literatura, los libros. Para el equipo de gobierno, como saben, bueno, pues tenemos el programa Una Ciudad de Libros y nos encajaba o nos hilaba muy bien. Y luego, ante un mundo tan tecnológico donde los niños y niñas están continuamente jugando a ese tipo de juego y a esa tecnología, nosotros queríamos poner en valor, es además una intención del equipo de gobierno intentar subir esos índices de lectura en el público más infantil y de ahí que esté esta Navidad de cuentos. Una carrozas que este año han visto ampliada sus dimensiones. Cuando llegamos era, bueno, y abordamos la situación, la policía, en este caso nuestra policía, nos dijo que los vehículos anteriores no estaban ya cumpliendo con las medidas de seguridad actualizadas que teníamos y bueno, pues no había, no cabía la duda de que había que actualizarlo, de manera que la actualización se ha revertido en algo positivo, puesto que hemos pasado a carrozas bastante más grandes y creo que más llamativas. Como cada año, esta casa, Onda Cádiz Televisión retransmitirá la gran cabalgata de los Reyes Magos en directo a partir de las 7 de la tarde. La ubicación de los equipos estará junto a la plaza de Asdrúbal. En cuanto al despliegue técnico, para la misión en directo de la cabalgata se destinarán un total de 5 cámaras, una de ellas, Cabeza Caliente. La RTVE ofrecerá la redifusión de esta retransmisión el mismo 5 de enero a partir de las 10 y media de la noche y el sábado día 6 a partir de las 8 y media de la mañana. Ahora solo queda mirar al cielo y esperar a que la climatología se comporte para que el cortejo pueda lucir más que nunca en la mágica Jornada de Reyes. Y con motivo de esta cabalgata de Reyes información de servicio público porque este viernes las delegaciones municipales de policía local y de tráfico han informado de que quedarán cortadas la avenida principal a la altura de la avenida de La Coruña siendo desviados los vehículos de entrada a Cádiz por dicha vía hacia la avenida de la Sanidad Pública. En sentido salida de la ciudad quedará igualmente cortado al tráfico la avenida principal, los cortes comenzarán aproximadamente a las 3 de la tarde. También sobre las 6 de la tarde la avenida del Puerto quedará cortada al tráfico en su tramo entre Plaza de Sevilla y La Glorieta de los Periodistas. Como alternativa está previsto que el tráfico que venga de Avenida de Astilleros o desde Plaza de Hispanidad sea desviado por el interior del muelle comercial mediante unos carriles que se han habilitado para la ocasión en colaboración con la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Las líneas del autobús urbano 1, 2, 3 y 5 sufrirán también alteraciones en su recorrido. La línea 7 se integrará en la línea 2 quedando el campo del sur y la línea 7 sin servicio. Una vez finalizada la cabalgada la reapertura del tráfico se restablecerá progresivamente por tramos una vez concluyan los trabajos de limpieza necesarios. Alrededor de 700 niños y niñas de la ciudad recibirán juguetes de la mano de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz. Sus majestades han dejado ya los paquetes en diferentes colegios de la capital para que lleguen a cada hogar de la ciudad. Bajo el lema ningún niño sin juguetes ningún niño sin ilusión la Asociación Reyes Magos de Cádiz ultima la entrega de los regalos a más de 700 niños y niñas de la ciudad. Porque las cosas que se hacen con tanto cariño tanto empeño tanto trabajo porque tú tienes mucho trabajo pues salen bien. Incidencias pues como todos los años algunas pequeñitas pero se solventan sobre la marcha o sea que está yendo la jornada muy bien. Esta iniciativa que se lleva a cabo cada año está también auspiciada por el Ayuntamiento de Cádiz para las familias que tienen menos recursos. La recogida se ha llevado a cabo en cuatro colegios de la ciudad. Preparando todo para que los reyes puedan venir a recoger los regalos los hemos dejado repartidos en cuatro colegios en la sede de la Asociación en la calle Manuel Recé y lo van a tener facilísimo para que los reyes puedan hacer acopio de todos los regalos y ponérselo a los niños en la noche del 5. También en la Fundación Unicaja la asociación ha hecho entrega de juguetes con la presencia de diversos responsables de entidades sociales de la ciudad. Y en los barrios de la ciudad también celebración por adelantado del Día de Reyes en este miércoles se han ofrecido diferentes cabalgatas en barrios como Puntales o El Mentidero en Puntales los más pequeños y también los mayores disfrutaron de la presencia de los reyes magos incluidas algunas carrozas desde donde sus majestades lanzaron caramelos por su parte también en El Mentidero se disfrutó de una completa jornada que comenzó con la visita del cortejo real a la residencia Frajela y que concluyó con una animada cabalgata que recorrió las calles del céntrico barrio del Mentidero. Y no nos olvidamos tampoco de los mayores hoy en la residencia Santa Clara han recibido la visita del cartero real y de la estrella de Oriente los usuarios de la residencia han expresado sus deseos a estos enviados especiales de sus majestades La estrella de Oriente y el cartero real continúan su intensa semana para recoger las peticiones de pequeños y mayores para hacerlas llegar a sus majestades de Oriente Tras su visita al hospital Puerta del Mar los enviados especiales de los reyes se han dirigido a la residencia Santa Clara Una vez allí han repartido regalos y caramelos a todos los presentes Ya en la víspera del día grande de sus majestades aquí estamos recogiendo las últimas cartas que nos están entregando aquí en el centro de día Santa Clara venimos también del hospital de visitar a los que no han podido llevarnos las cartas al seguito del cartero pues hemos ido nosotros a recogérselas a ellos Una jornada muy especial en la que los enviados especiales de los reyes comparten momentos muy emotivos con los mayores de esta residencia ubicada en la avenida de la sanidad pública Es un regalazo estar con ellos contándonos sus experiencias lo que se han pedido lo que hacen en el día a día La verdad que cuidar de los mayores es un trabajo que hacen desde aquí desde las residencias y en el hospital con los más pequeños que hemos estado visitando la verdad que es una labor para agradecerla y eso es lo que queremos expresarle también con nuestra presencia Es una jornada muy emotiva y además que estamos viendo los dos extremos en cuanto a edad hemos visto a los niños ahora estamos viendo los más mayores de la ciudad y la verdad que en ambos tanto niños como mayores vemos en la cara vemos reflejadas la misma ilusión y los mismos nervios cuando ven llegar a la estrella y al cartero El cartero real estará hasta las 9 de esta noche recogiendo los deseos de todos los gaditanos en la glorieta Ana Orantes y en la plaza del Palillero para que nadie se quede sin entregar su preciada carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente Más noticias El Niño Jesús de la pasión de la cofradía de humildad y paciencia ha sido la primera procesión de este año 2024 la cofradía del Domingo de Ramos aprobó en Cabildo celebrar esta salida procesional con motivo de la festividad del dulce nombre de Jesús la imagen del niño abrazado a la cruz ha procesionado sobre las andas cedidas por la cofradía de las penas acompañados de villancicos interpretados por campanilleros la imagen fue portada por los más jóvenes de la hermandad recorriendo el centro durante aproximadamente una hora y media un recorrido donde el bullicio propio de estas fechas se mezcló también con este ambiente cofrade y el Cádiz Club de Fútbol que ofreció una pobre imagen y cayó derrotado ante el Granada por 2 a 0 en el primer encuentro de este nuevo año 2024 los amarillos caen a puestos de descenso por primera vez esta temporada tras 15 jornadas sin ganar yo creo que tenemos mimbres suficientes para dar la vuelta a esto es verdad que es mucho tiempo mucho tiempo lo que no conseguimos ganar es verdad que en todo este tiempo no hemos entrado en descenso y ese contexto nos puede ayudar un poco a que la reflexión desde la presidencia sea algo más tranquila pero nosotros mismos somos muy exigentes entendemos que no estamos haciendo bien las cosas entendemos que quizás no por méritos propios pero sí por el contexto estamos ahí donde tenemos que estar pero sí que tengo la energía la fuerza suficiente para darle la vuelta a esto no estoy convencido de ello con los futbolistas que tenemos que lo han demostrado muchas veces todavía con cierta estabilidad meteorológica que aparece se complica a partir de las próximas horas y con la mirada puesta en los cielos para esa ilusionante jornada de la víspera de llegada de Reyes Magos les contamos todos los detalles en la predicción meteorológica la agencia estatal de meteorología anuncia cielos nubosos y con posibilidad de chubascos las temperaturas con pocos cambios con 17 grados de máxima en Cádiz mientras que el puerto mantendrá la mínima con 10 en la provincia predominarán cielos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño quedando los cielos poco nubosos por la tarde temperaturas en descenso localmente sin cambios alcanzándose las mínimas al final del día la temperatura máxima se establecerá en 17 grados en Cádiz y Algeciras y la mínima la mantiene Olvera con 5 vientos de componente oeste moderados con intervalos fuertes rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho y a continuación la tabla de oleaje de mareas y un apunte más a pocos minutos de llegar a las 3 de la tarde la iglesia de San Francisco ha acogido la actuación de la orquesta barroca con la coral Virelai la cita musical ha cerrado el ciclo Sinfonía de Navidad una de las novedades que ha incluido la programación navideña diseñada por el Ayuntamiento de Cádiz ha finalizado con el regital ofrecido por la orquesta barroca con la coral Virelai citas musicales un total de 5 que se han ido celebrando en diferentes iglesias gaditanas la Escolanía Amario Auxiliadora en el Convento de Santo Domingo en la Iglesia de San José la Camerata Liseto Tempo la formación Sparus Aurata en la Iglesia de la Conversión de San Pablo la coral de la UCA en la Iglesia de San Felipe Neri y este último concierto en San Francisco Y con esta música nos despedimos de esta primera edición de Noticias Cádiz que regresará después a las 8 y media de la tarde con esa nueva edición toda la información además en nuestra página web en ondacadiz.es gracias por estar ahí feliz tarde en la Iglesia 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 en la Iglesia